Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana, Enrique Santos, en tu 94.9 Deja de mentirte, por mi te dieron, Papi Juancho Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos All right, es temprano, yo espero que mi padre esté durmiendo todavía La clavada telefónica y vamos a llamar a mi padre con la voz grabada de la doctora Ana María Polo Esto es, la doctora Polo te llama Aló Sí, hermano, todos tenemos que contenernos de alguna manera en este instante ¿Contenerlo? Yo no sé, ¿contenernos de qué, señora? Voté por correo, porque te voy a decir que creo en el correo de Estados Unidos de América Mira, yo no sé quién me está llamando, ni nada de eso Yo voy a votar en persona, yo por correo no voy a votar para que utilicen mi voto para otro candidato Están equivocados, si me están llamando para que yo vote por correo, yo no voy a votar por correo Más confío en el correo que en el internet Yo también, si yo soy desde la vieja guardia, yo pago mis viles, la electricidad esa por correo Yo voy al correo, si siempre, yo llevo 54 años en este país, yo siempre, el correo aquí es primordial Cuestiona lo que dijo el cura hoy Mira para eso el cura, oye, yo no creo en cura nunca Pregúntate En este momento yo estoy tranquila, esperando Busca la evidencia de que eso es cierto, de que te aplica a ti Identifícate, identifícate Busca fuentes que son razonables, busca fuentes que son verdaderas Yo no sé quién tú eres El COVID es verdadero, y el que no lo crea, es un sanaco, es un idiota Yo no tengo nada que hablar con usted Es un idiota Qué malo Es un idiota Ah, pero va a seguir usted con la misma fastidieta, señora Es un idiota Es un idiota No, idiota será usted Más idiota será usted o tú, yo no sé qué llamarte A mí no me vuelvas a llamar, te voy a pedir por favor Ok, esto no es un juego O sea, tenemos que concentrarnos y darle el espacio a la ciencia Para que busquen una solución a esto Es un idiota Bueno, llamándome idiota Tú si no tienes ninguna voz científica, ni mucho menos ¡Eso es mentira! Ah, mentiroso soy también Mentiroso es usted Es un idiota, es un idiota Identifique, tú debes ser seguro del Partido Demócrata Que está buscando el voto mío Y yo no voy a votar demócrata ¡Toletazo! Ahí paca también en la cabeza Yo creo que usted lo que está es loca de remate, ¿sabe? Lo que debía de ir para el hospital El día que se despierte se me va a dar tremendo toletazo Yo a usted no la conozco Para que usted me esté insultándome y diciéndome idiota Más idiota Es un idiota Es un idiota El día que se despierte se me va a dar tremendo toletazo Este es para que hacer Lo que tienes que hacer ¡Toletazo! Ahí paca también en medio de la cabeza Un toletazo lo que te hace falta a ti Pero no necesariamente en el medio de la cabeza En otro lado Y ríete, ríete Eso es una llamada por cobrar de parte de... ¡Toletazo! Ahí paca también en medio de la cabeza ¡Vaya, pa' acá se... ¡Toletazo el que te voy a dar! Mira, tú quieres... ¡Venga! Yo soy el que te voy a dar el... Pero no en la cabeza ¡Comen! ¡Toletazo! Soy yo y es la voz grabada de la doctora Ana María Polo ¡Toletazo! 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 Igual que lo hice en las elecciones pasadas ¡Es un sanaco! ¡Toletazo! ¡Toletazo! ¡Caj*** de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Por fin, por fin logré clavar a mi padre ¡Ay, señor mío! ¡Ay, señor mío! ¡Sí! 6.44 Porque siempre me ha dicho No, tú en esa broma nunca me vas a coger 6.44 minutos es la mezcla a fuego con DJ Extreme ¿Qué nos tiene, Extreme? Oye, arrancando con un poquito de Farruko Gassam G Balvin rojo on the way Y todo lo que pidan a través de la línea de texto 2, 3, 8, 1, 3 ¡Yes, baby! Somos tú, 24, 9 Número 1 para Hits de hoy ¡Happy Monday! ¡Y se va por la calle! Remix ¡Uf! ¿Te clavaron un ticket? No lo pagues y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 6.52 minutos La mezcla a fuego a cargo de DJ Extreme Por tú, 24, 9 Número 1 para Hits de hoy Good morning Feliz amanecer Hoy es lunes Gracias por la sintonía All right No se siente tanta la humedad en estos días Which is good ¿Pero ha llover todo el día? Quizá Pero ¿sabes qué? Me dijeron que iba a llover todo el fin de semana Y yo no lo vi Por tu casa Bueno, estamos en un 60% de posibilidades de lluvia en el sur de la Florida La temperatura máxima va llegando a los 82 grados Bueno, Gina Manuel Herrán El presidente y director general de la cadena de los Sedanos Ha fallecido a sus 83 años Sí, caray Imagínate que logró hacer este imperio de supermercados Llegando de Cuba prácticamente sin saber hablar inglés Y de una cosita, de una tiendita Empezó a poner la otra Y la otra fue capaz de convertir Ese pequeño supermercado en un barrio cubano En Miami En un auténtico imperio de supermercados Sedanos es la cadena de supermercados hispano Más grande del país Nuestras condolencias para la familia Para sus amigos Y ha dejado un gran legado Porque es ese lugar a donde uno tiene que ir Para conseguir nuestros productos latinos ¿Verdad? Y gracias a este supermercado Y la iniciativa de Manuel Herrán Que en paz descanse Nosotros podemos recordar a nuestros países Llevar un poco de nuestros países a nuestras casas Para él y para toda la familia Nuestras condolencias, sin dudas Cientos de votantes de la Florida Participan, van a poder participar Desde hoy en la votación anticipada Se puede votar desde hoy En muchos de los lugares de votación Si estás inscrito para votar Simplemente tienes que averiguar Cuáles de los lugares cerca de ti puedes votar Y cualquiera de ellos puede llegar Con tu identificación En your voters registration card Y puedes votar ya a partir de hoy Son millones de personas Históricas la cantidad de gente Que ya han votado anticipadamente Y que han votado por correo También en estas elecciones, Gina Solamente en la Florida 2.4 millones de personas Se han enviado ya su boleta La Florida queda en el tercer lugar De los estados Que más ha ido a votar O ha enviado su boleta de votación A través del correo Después de California Y de Texas En la Florida, como les digo Son 2.4 millones de papeletas Ya devueltas Hasta este fin de semana Tu oportunidad de ganar mil dólares Con el dinero fácil Es a las 7 de la mañana En solamente minuticos Right here en turno 24 9 Mantén la sintonía Próxima oportunidad de ganarte mil dólares Con dinero fácil Es a las 7 de la mañana Good morning It is 6.54 Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos That's 2 Bravo Alejandro Camilo Tattoo En turno 24 9 Número 1 Para Hits de hoy Good morning Happy Monday Son las 7.31 Minutos En tu hogar Hay división Debido a la política Has tenido que dejar de seguir a alguien En las redes sociales Bloquear a alguien Alguien te bloqueó A ti en las redes sociales Has tenido tú O alguien te ha dejado de seguir a ti Y te diste cuenta Por un like Que le diste a un candidato O un partido O una idea Que subiste Política 844 Yes Enrique 844 937 3674 Luis Dime Julio Antes que te vaya con Luis He notado que ahora como Está el fanatismo de Trump Es el momento Y lo he visto Que las mujeres Se han puesto en bikini Con Trump hats Enseñando Y they gain so many followers As well Some people Who don't sing No están pegados And they Make up these Trump songs Because you got So many people Who love Trump And they don't matter How garbage your song is They're gonna like you They're gonna like you Este es el momento Aprovecha Aprovecha Ahí está Luis Buenos días Luis Mira Enrique Quiero decirles algo Yo perdí un trabajo Hace 4 años Cuando Trump se lanzó Y era Hillary Yo le dije A la manager Molestando No Yo voy a votar Por Trump Ey Y me han votado Del trabajo Cállate Diablo Que clase de trabajo Era Luis Guardia de seguridad En South Beach Pero tú Es por este tipo de cosas Eli Por eso uno Es mejor Oye Calladito Te ves más bonito Y no entras En las discusiones Con la gente ¿Sabes? No Y lo peor Que perdí el trabajo Y la vieja Cacorra esa Quería suspenderme La licencia De De guardia Pero basado En qué Yo dije Supuestamente Jodiendo Yo dije No Yo voy a votar Por Trump Hace Hace 4 años Right Right I got that part Pero digo Basado en qué Porque por eso Ese no puede ser El motivo Por el cual Ella vaya al estado Para quitarte Tu licencia O sea Entonces ¿Qué Dijo ella Que era la razón Para tratar De revocarte Tu licencia De security Que ella Que ella no Que ella no quería Ninguna persona Que esté con Trump En el trabajo De ella Lo bueno es que Eso no es motivo Por el cual Quitarte la licencia Bueno Se fastidió ella Porque Trump fue electo Y Y ahora Luis Cuatro años De Trump Sigue pensando Igual Yo Yo votaría En este momento Por Biden Ok ¿Por qué? Porque Ey Los colombianos Los cubanos Los venezolanos No queremos Régimen Como el que tenemos En estos momentos Pero hay que tener cuidado Cuando se dice esto Esto Luis Porque ya O sea Aquí no viene un régimen Aquí Hay candidatos En el partido Demócrata Que tienen ideas Socialistas Pero hay muchos Programas Que tenemos aquí En este país Que es democrático Que son socialistas Medicare Los food stamps Todos esos son Programas sociales Incluso en un momento Dado Aquí en Jaya Lía Éramos número uno En toda la nación De las mayores inscripciones De Obamacare Que si te pones a analizar Es un programa socialista Eso no significa Que la gente En este país En su gran mayoría Queremos un socialismo Obviamente no queremos eso No queremos un Un comunismo Obviamente no queremos eso Se fue Luis Pero decir Que votar por un partido O el otro Significa que quieres O no quieres Tú sabes Que quieres democracia O que quieres socialismo Eso no está en la boleta Y es ridículo Cuando se dice Que Biden Es Un voto por Biden Es votar De esa manera 844 Yes Enrique Ahí está Gabriel Buenos días Gabriel Gabi Buenos días Buenos días Buenos días Enrique ¿Cómo están todos? Estamos bien Buenos días Good morning Good morning Óyeme El El Estaba diciendo Ese muchacho Me atendió Cuando El teléfono Julio El producer A.k.a. Alias Cacherde Ese es Julio Julito Muchas gracias Julio Perdona Perdona Hace cuatro años Toqué este mismo tema Cuando salió Donald Trump Hace cuatro años Estaban diciendo De que Hillary Era comunista Y de que todo era Comunismo Y comunismo Y comunismo Y nadie se sentó A pensar Que en ese momento El que más comía En la mesa Con Putin Y con los rusos Era Trump Y siempre acusaban A Hillary De que ella era La comunista Sin embargo Él era el que tenía Más negociaciones Con los rusos Entonces El punto en este caso Es Si uno quiere votar aquí Vota por Por el que uno quiere Porque uno eligió Que es el mejor para uno No Los demás No tienen por qué Influir en la En la votación de uno Y donde quiera que tú llegas Si tienes una bandera de Biden Te mira todo el mundo Como si tú fueras Un bicho raro O sea Te crucifican ¿Me entiendes? Entonces Para eso existe la democracia Para que tú tengas Derecho Al voto De quien tú Decidas Que es el mejor para ti Exactamente Entonces De verdad De verdad Que a veces Me quedo pensando Y digo No entiendo No entiendo Cuál es el objetivo Si yo Si yo quiero votar por él Porque creo que tiene Una mejor propuesta para mí Porque me dicen comunista Porque si yo no soy comunista Salí huyendo de Cuba Igual para acá Como todo el mundo Porque no me ha interesado El comunismo No me ha interesado El socialismo Como dice Sin embargo Llego aquí Y porque quiero votar Por Biden Por ejemplo Me dicen comunista Es la ironía Es la ironía Llegas aquí Quieres practicar la democracia Y practicando la democracia Te dicen que tú eres comunista Y tú sabes lo que Es eso mismo Lo que hablé con la doctora Ana María Poro La semana pasada Y ella lo dijo Y lo explicó muy bien Es propaganda Es una propaganda barata Es una propaganda barata Y tú decir estas cosas Y repetir estas cosas Y callar las opiniones De las otras personas Estás tratando de manipular Como piensan la gente Y asustar a la gente O que no se involucren O que se cansen Y de allá ¿Para qué? ¿Para qué voy a votar? Si miran los problemas que traen ¿Me explico? Y lo que hay que hacer es Desafortunadamente Cuando hay tanta división Es Número uno Votar Número dos Votar Y número tres Votar El problema también es ese Que yo creo que es que Las personas manipulan A través del miedo De no voten Entonces te tratan Te empiezan como a culpar De comunista Comunista Como para que tú cambies tu voto Para que tú pierdas Cojas miedo a eso O digas Ah no, 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 no O a cuestionar Lo que uno mismo piensa Y te hace sentir mal Porque dice Yo comunista Y eso está muy mal hecho Gabriel, gracias por Gracias por llamar Thank you Lo importante es votar Recuerden que el voto anticipado Ya comenzó en el estado De la Florida So podemos aprovechar Y empezar a votar Desde hoy mismo El voto anticipado Vámonos con la clavada telefónica Que es presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita UFETE.com Good morning La voz Acá Contenernos Contenernos ¿Contenernos de qué, señora? Voté por correo Porque Te voy a decir Que creo en el correo De Estados Unidos De América Mira, yo no sé Quien me está llamando Ni nada de eso Yo voy a votar En persona Yo por correo No voy a votar Para que utilicen Mi voto Para otro candidato Están equivocados Si me están llamando Para que yo vote Por correo Yo no voy a votar Por correo Más confío en el correo Que en el internet Yo también Si yo soy Desde la vieja guardia Yo pago Mis viles La electricidad Esa por correo Yo voy al correo Si siempre Yo llevo 54 años En este país Yo siempre El correo Aquí es primordial Cuestiona lo que dijo El cura hoy Era para eso Oye, yo no creo En cura Pregúntate En este momento Yo estoy tranquila Esperando Busca la evidencia De que eso es cierto De que te aplica A ti Identifícate Identifícate Busca fuentes Que son razonables Busca fuentes Que son verdaderas Yo no sé Quien tú eres El COVID Es verdadero Y el que no lo crea Es un sanaco Es un idiota Yo no tengo nada Que hablar con usted Es un idiota Qué malo Aló Es un idiota Ah, pero va a seguir usted Con la misma fastidieta Señora Es un idiota Es un idiota No, idiota será usted Más idiota Será usted o tú Yo no sé qué llamarte Un idiota A mí no me vuelvas a llamar Un idiota Te voy a pedir por favor Ok, esto no es un juego O sea, tenemos que concentrarnos Y darle el espacio A la ciencia Para que busquen una solución A esto Es un idiota Bueno, llamándome idiota Tú si no tienes ninguna voz científica Ni mucho menos Eso es mentira Ah, mentiroso soy también Mentiroso ser usted Es un idiota Es un idiota Identifique Tú debes ser seguro Del partido demócrata Que está buscando el voto mío Y yo no voy a votar demócrata ¡Coletazo! Ahí paca También me la cabeza Usted lo que está es loca De remate, ¿sabe? Lo que debía de ir Para el hospital El día que se despierte Se va a dar tremendo Toletazo Yo a usted Yo no la conozco Para que usted me esté insultándome Y diciéndome idiota Más idiota Es un idiota Es un idiota El día que se despierte Se va a dar tremendo Toletazo Sí, esto es para que Hacen Lo que tienes que hacer ¡Toletazo! Ahí paca También me la cabeza Un toletazo Lo que te hace falta a ti Pero no necesariamente En el medio de la cabeza En otro lado Y ríete Ríete Aló Esto es una llamada Por cobrar De parte de Toletazo Ahí paca En el medio de la cabeza Vaya Paca Toletazo El que te voy a Mira, tú quieres Venga Yo soy el que te voy a dar Pero no en la cabeza Come Soy yo Soy yo Y es la voz grabada De la doctora Ana María Polo Estoy medio dormido Vaya Le ronca el mango El día que se despierte Se va a dar tremendo Toletazo ¡Toletazo! Ahí paca En el medio de la cabeza Voté por correo Ah, qué bueno Que votaste por correo Yo sí No voy a votar por correo Yo voy a votar En persona Que voy a votar Por Donald Trump Igual que lo hice Las elecciones pasadas Es un sanaco ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡C*** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos! Siete con cuarenta y dos minutos La mezcla fue a cargo De DJ Extreme Por fin cayó papi En una clavada telefónica Mía Extreme ¿Qué tienes papi? Música I got some Maluma right now Hawaii También música de Shakira On the way Música de Bad Bunny And some doggy Doggy I changed his name Daddy Yankee Doggy Yankee Es el hijo de Daddy Yankee Exactamente Turo veinticuatro nueve Número uno Para Hits de hoy Good morning Deja de meterte Y te voy a acordar Día a día Día mía 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 Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexana Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Siete con cuarenta y nueve Minutos La mezcla fuego Con DJ Extreme Por Turo veinticuatro nueve Número uno Para Hits de hoy Sesenta por ciento De las posibilidades De lluvia Drive safe Today It's going to rain Cientos de votantes De la Florida Van a participar Desde hoy En la votación Anticipada Puedes votar Starting today Voto anticipado Y tienes hasta el primero De noviembre Para poder votar Anticipadamente Fin de semana Con incremento De contagio De coronavirus Gina Caramba Sube nuevamente La tasa de Positividad De la Florida Y de acuerdo Con este informe Precisamente Del domingo El departamento De salud Aquí en el estado Se ha presentado Un total De setecientos Sincuenta y cinco Mil casos De coronavirus Acuérdense Que también Ya van abriendo Cada vez más Locales De hecho Ya algunas discotecas Han abierto Entre ellas Este El Mint Lounge En Miami Beach En donde el dueño Anunció ¿Verdad? Feliz de la vida Que ya se iba a abrir Este local Hasta las cinco De la mañana Pero Él dijo No se preocupen Todo el mundo Va a traer Su tapabocas Cuernos Porque todas Las imágenes Era que la gente Si fue a bailar Y a perrear Y todo el rollo Pero sin tapabocas Enrique Óyeme La ciudad de Miami No hará cumplir Más el toque de queda Y hay problema Con esta cuestión Una decisión De una De una corte Falló en contra Del condado ¿Es eso lo que pasó? Y así Esta semana Vimos que El curfio Se levantó El curfio El toque de queda Hay problemas Una demanda Tiene que ver con esto Te lo vamos a explicar A continuación Y tiene que ver Con un strip joint local También Las strippers Ya no tenemos El derecho De quitarnos la ropa Y el toque de queda Nos está afectando Y quitaron el toque de queda Y por eso Viste a tanta gente Salir Como si fuese ¿Sabes lo que estoy diciendo? Como si nada No está pasando Y se acercó Las ruedas Este weekend Vamos a hablar De eso Comer Ya Esto tiene que ver Con más contagios Entre ellos Los condados Más grandes del estado Que son Broward y Date Son los que tienen Más Este Más propagación Del virus Hay mil dólares Para ti Dinero fácil A las 8 de la mañana Tu próxima oportunidad De ganarte ese billete Aquí En tu 94 Nueva Así que mantén La sintonía Mil dólares Para ti Con dinero fácil A las 8 de la mañana Son las 7 Con 52 minutos Happy Monday Cuando suena J Balvin ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin Estás aquí en sintonía Con Enrique Santos Let's go Sabes que escuchas Enrique Santos Haz tú Tú, 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 tú Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tú 94.9 La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos All right Es temprano Yo espero que mi padre Esté durmiendo todavía La clavada telefónica Y vamos a llamar A mi padre Con la voz grabada De la doctora Ana María Polo Esto es La doctora Polo Te llama Aló Sí, hermano Todos Tenemos que contenernos De alguna manera En este instante Contenerlo Yo no sé Contenernos De qué, señora Voté por correo Porque Te voy a decir Que creo En el correo De Estados Unidos De América Mira, yo no sé Quien me está llamando Ni nada de eso Yo voy a votar En persona Yo por correo No voy a votar Para que utilicen Mi voto Para otro candidato Están equivocados Si me están llamando Para que yo vote Por correo Yo no voy a votar Por correo Más confío En el correo Que en el internet Yo también Si yo soy Desde la vieja guardia Yo pago Mis viles La electricidad Esa por correo Yo voy al correo Si siempre Yo llevo 54 años En este país Yo siempre El correo Aquí es primordial Cuestiona lo que dijo El cura hoy Era para eso El cura Oye, yo no creo El cura Pregúntate En este momento Yo estoy tranquila Esperando Busca la evidencia De que eso es cierto De que te aplica A ti Identifícate Identifícate Busca fuentes Que son razonables Busca fuentes Que son verdaderas Yo no sé Quien tú eres El COVID Es verdadero Y el que no lo crea Es un sanaco Es un idiota Yo no tengo nada Que hablar con usted Es un idiota Es un idiota Es un idiota Es un idiota Ah, pero va a seguir usted Con la misma fastidieta Señora Es un idiota Es un idiota No, idiota será usted Más idiota Será usted o tú Yo no sé qué llamarte Es un idiota A mí no me vuelvas a llamar Te voy a pedir por favor Ok, esto no es un juego O sea Tenemos que concentrarnos Y darle el espacio A la ciencia Para que busquen Una solución A esto Es un idiota Bueno Llamándome idiota Tú si no tienes Ninguna voz científica Ni mucho menos ¡Soy mentira! Ah, mentiroso soy también Mentiroso Es usted Es un idiota Es un idiota Identifique Tú debes ser seguro Del partido demócrata Que está buscando El voto mío Y yo no voy a votar demócrata ¡Joletazo! Ahí paca En el medio de la cabeza Yo creo que Usted lo que está Es loca de remate ¿Sabe? Lo que debía de ir Para el hospital El día que se despierte Se me va a dar Tremendo toletazo Yo a usted Yo no la conozco Para que usted Me esté insultándome Y diciéndome idiota Más idiota Un idiota Un idiota Un idiota El día que se despierte Se me va a dar Tremendo toletazo Sí Este es para que Hacer Lo que tienes que hacer ¡Joletazo! Ahí paca En el medio de la cabeza Un toletazo Lo que te hace falta a ti Pero no necesariamente En el medio de la cabeza En otro lado Y ríete Ríete Aló Esto es una llamada Por cobrar De parte de ¡Joletazo! Ahí paca En el medio de la cabeza Vaya Paca Soletazo El que te voy a Mira tú quieres Venga Que te voy Yo soy el que te voy a dar Pero no en la cabeza Come Viejo Soy yo Y es la voz grabada De la doctora Ana María Polo ¡Joletazo! Doña Rica Vaya De madre Estoy medio dormido Vaya Le ronca el mango El día que se despierte Se me va a dar Tremendo toletazo ¡Joletazo! Ahí 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 En el medio de la cabeza Voté por Correo Ah Qué bueno Que votaste por Correo Yo sí No voy a votar por Correo Yo voy a votar en persona O Que voy a votar por Donald Trump Igual que lo hice Las elecciones pasadas Es un sanaco ¡Vamos! Acá Se de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Por fin cayó mi viejo En una clavada telefónica 8 con 43 minutos La mezcla a fuego A cargo de DJ Extreme If you're driving Do it very carefully 60% de las posibilidades De Yuvi Extreme ¿Qué no tienes papi? Arrancando con la tóxica Un poquito De Farruko Casa Maluma Ando güey También música de Daddy Yankee Sin gritar Sin gritar Oye que andaba Por aquí por los Miami Me cuadra Ahí lo vi Arco Tomando sol 1-24-9 Número 1 Para Hits de hoy Good morning It is Monday 60% de las posibilidades De Yuvi A cientos de votantes En el estado de la Florida Pueden votar desde hoy En la votación anticipada Esto es buena noticia Gina Eso es Y esto quiere decir Que estamos portándonos Muy bien Enrique ¿Por qué? Porque ya por lo menos Por boletas Que se han enviado Por correo 2.4 millones De papeletas Han sido enviadas Quiere decir que Vamos por buen camino La gente Está confiando En este sistema De votación Por correo Si es que ya lo pediste Y si no tienes De hoy Hasta el primero De noviembre Para ir y votar Anticipadamente De patriota Si quieres salir hoy O mañana a votar Porque Es legítimo Y puedes ir a votar De una manera anticipada Tienes que llevar Your voter registration card Y tu licencia de conducir Si marcas el 311 Por ejemplo En Dade County Te pueden decir exactamente Cuál es tu lugar ¿Cuál es tu lugar más cerca de ti? O puedes hacer contacto Directamente con tu departamento De elecciones En Dade, Broward, Palm Beach O donde quiera Que nos estés escuchando Para poder votar En el voto anticipado Que comienza Y bueno Comenzó hoy Hoy Lunes Y el director general De la cadena De supermercados Sedanos Se le va a recordar Con su inmensa generosidad Hacia los inmigrantes Y por su exitosa carrera Como empresario Fundador de los Sedanos Supermarkets En donde Bueno Ha logrado tener Treinta y cinco Treinta y cinco supermercados Son un orgullo Cubano Un orgullo latino De esta comunidad Nuestro sentido Pésame toda La familia De Manuel Herrán Que en paz descanse Manuel Herrán And shout out To all the Sedanos Family and employees 8.54 8.54 Minutos Buenos días Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas En la mañana Enrique Santos En tu Noventa y cuatro nueve Color Si necesitas un abogado Visita Buffete Buffete Punto com La voz Carte de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos All right Es temprano Yo espero que mi padre Este durmiendo todavía La clavada telefónica Y vamos a llamar A mi padre Con la voz grabada De la doctora Ana María Polo Esto es La doctora Polo Te llama Si hermano Todos tenemos que contenernos De alguna manera En este instante Contenerlo Yo no sé Contenernos de qué Señora Voté por correo Porque Te voy a decir Que creo en el correo De Estados Unidos De América Mira yo no sé Quien me está llamando Ni nada de eso Yo voy a votar En persona Yo por correo No voy a votar Para que utilicen Mi voto Para otro candidato Están equivocados Si me están llamando Para que yo vote Por correo Yo no voy a votar Por correo Más confío en el correo Que en el internet Yo también Si yo soy Desde la vieja guardia Yo pago Mis billes La electricidad Esa por correo Yo voy al correo Si siempre Yo llevo 54 años En este país Yo siempre El correo Aquí es primordial Cuestiona lo que dijo El cura hoy Mira para eso El cura Oye yo no creo En cura Pregúntate En este momento Estoy tranquila Esperando Busca la evidencia De que eso es cierto De que te aplica A ti Identifícate Identifícate Busca fuentes Que son razonables Busca fuentes Que son verdaderas Yo no sé Quien tú eres El COVID Es verdadero Y el que no lo crea Es un sanaco Es un idiota Yo no tengo nada Que hablar con usted Es un idiota Qué malo Es un idiota Ah pero va a seguir usted Con la misma fastidieta Señora Es un idiota Es un idiota No Idiota será usted Más idiota Será usted O tú Yo no sé Qué llamarte Es un idiota A mí no me vuelvas a llamar Me voy a pedir Ok esto no es un juego O sea Tenemos que concentrarnos Y darle el espacio A la ciencia Para que busquen Una solución A esto Es un idiota Bueno Llamándome idiota Tú si no tienes Ninguna voz Científica Ni mucho menos Eso es mentira Ah mentiroso Soy también Mentiroso Es un idiota Es un idiota Identifique Tú debes ser seguro Del partido demócrata Que está buscando El voto mío Y yo no voy a votar demócrata Toletazo Ahí paca También me da la cabeza Usted lo que está Es loca de remate ¿Sabe? Lo que debía De ir para el hospital El día que se despierte Se va a dar Tremendo toletazo Yo a usted No la conozco Para que usted Me esté insultándome Y diciéndome idiota Más idiota Es un idiota Es un idiota El día que se despierte Se va a dar Tremendo toletazo Este es para que Hacer Lo que tienes que hacer Toletazo Ahí paca También me da la cabeza Un toletazo Lo que te hace falta A ti Pero no necesariamente En el medio de la cabeza En otro lado Y ríe Ríe Aló Eso es una llamada Por cobrar De parte de Toletazo Ahí paca También me da la cabeza Vaya Tremendo toletazo El que te voy a dar Mira tú quieres Ven Yo soy el que te voy a dar Pero no en la cabeza Come Tremendo toletazo Tremendo toletazo Tremendo toletazo Ahí paca En el medio de la cabeza Voté por correo Ah que bueno Que votaste por correo Yo si no voy a votar Por correo Yo voy a votar En persona Que voy a votar Por Donald Trump Igual que lo hice Las elecciones pasadas Es un sanaco Que de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Cuando suena Mark Anthony Hola familia Es Mark Anthony Aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que escuchas Enrique Santos